Estamos por acceder a una de las casas más embrujadas que se encuentran en esta ciudad. Es un poquito difícil acceder hasta este punto. Las leyendas urbanas comentan que es porque precisamente una persona perdió la vida. Muy dañada. Mira, ven, ven, ven. Ven a ver esto. ¿Estás bien? Escucho pasos, ¿eh? Si oí en pasos no hay nadie. En teoría no debería de haber nadie, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Ay, güey, a mí se me hizo ver alguien acá. Estamos por acceder a una de las casas más embrujadas que se encuentran en esta ciudad. Resulta que la llaman como la casa del quemado. Es un poquito difícil acceder hasta este punto, pero es una casa que, pues, se llega de esta forma porque estamos en una parte alta. Entonces está hacia abajo. Es la particularidad de este lugar. Hay que tener cuidado porque hay muchos vacíos que nos pueden llevar a tener un accidente y está algo resbaloso. Hay mucha hojarasca que tiene, pues, muchísimo tiempo así. Está completamente abandonada. Hace mucho que no vienen. No se sabe con exactitud por qué es la casa del quemado, pero las leyendas urbanas comentan que es porque precisamente una persona, pues, perdió la vida en su interior de esta manera. Entonces vamos a ver si es que podemos encontrar algo que nos hable sobre la historia y sobre los fenómenos paranormales de esta casa. A lo lejos alcanzamos a escuchar el mar, las olas, cómo están golpeando con la playa, porque está en un cerro que da precisamente hacia el mar. Es impresionante. Es una casa muy, muy grande. Es una mansión que está abandonada desde hace muchísimos años. Se dice que desde 1985 aproximadamente... Cuidado atrás. La dejaron abandonada. ¿Qué es eso? ¿Qué sentiste? ¿Dónde? Allá atrás. Cuidado, ¿eh? Cuidado atrás, Tony. Sí. Beso. Estamos hablando que, pues, es el vacío. Es el cerro. Se ha ido desmoronando. Yo me imagino que el tener una propiedad así se acaba muy fácilmente por la sal. ¿Oíste eso? Sí. Fue como un grito de... ¿De niño? Sí. Oye. Ok, sí, se escuchó claro, se escuchó claro. ¿Ya viste aquí? O sea, hay que tener cuidado porque el suelo está muy fracturado. Y hay muchísimos murciélagos. Aquí empiezan las habitaciones, supongo. Por allá se entra, a la parte principal. ¿Atrás de ti, Tony? Parece que es el acceso principal, ¿no? Sí. Hay mucha simbología en el suelo. Mira. ¿Oyeron? Sí, ya se escuchó. Eso fue como un grito, pero como si viniera de abajo, ¿no? Creo que se puede ir más abajo. Ahorita vamos a tratar de ir. Yo le escuché como grito mujer. Pero ok, vamos a tener mucho cuidado. Aquí está hueco. Oye. Sí. Wow. Las varillas. Arriba también hay construcción. O sea, es una construcción muy, muy grande. Este era como un baño. Está bien rara. Todavía no le encuentro la forma. De esta casa. Está cerrado. Aquí está cerrado. Aquí ya no hay más. ¿Vale? ¿Dónde hay un grito? No, todavía existen. ¿No hay un grito? Atrás, de atrás. ¿No fue un animal? ¿Algún ave? Ok, pero eso vino de este lado. Se oyó claro. Madres. ¿Fuiste tú? Ahorita que pisaste. ¿O no? Sí. Se oyó muy hueco, eh. Cuidado. Sí, retumbó todo. No se nos vaya a caer encima parte de esta propiedad. Porque sí se ve que está muy dañada. Mira, ven, ven, ven. Ven a ver esto. Cuidado. ¿Estás bien? Sí. Acá se me estrella en la cara, güey. ¿Lo viste? Murciélagos, sí. ¡Su madre! ¡Puf! ¿Hay muchos? Sí, hay, pero están en la otra. ¡No! Hay muchísimos murciélagos. ¡Oh! ¿Siguen saliendo? Sí. ¡Qué horror! Hay mucho, mucho murciélago. ¿Siguen saliendo? Hay muchísimos. Hay muchísimos. ¿Siguen? Hay muchos. Hay mucho, bueno. También. Cuidado. Escucho pasos, ¿eh? ¿Siguen pasos? ¿No hay nadie? Sí. En teoría no debería de haber nadie, güey. No, porque. Es difícil que haya alguien en este sitio porque es muy, muy complicado llegar a estas horas. Aquí, una manera es por el mar y otra manera es con un acceso especial, pero cuidado. Me parece que está bondiente. La madre. Se cae una rama, creo. Sí. Se cae una rama. Qué lugarzote. Ok. ¿Por dónde hay que ir? Por allá, creo, ¿no? No hubo caminos. Como que ya fueron bloqueados por la naturaleza, por el tiempo. No hubo ni escaleras. Ay, cabrón. Hola. ¿Qué fue eso? No sé, güey, como que arrastraron algo. Buenas noches. No creo que haya indigentes viviendo aquí, la verdad. ¿Por dónde se baja? Ten cuidado. ¿Sí? Como si hubiera alguien, ¿no? Esta es como otra casa, ¿no? Uy, allá hay otra. O sea, es como muchas propiedades. Juntas o más bien. Uy, cabrón. Puedo ver animales, animales nocturnos. Wow, aquí hay una escalera. Y allá que había. Uy, está enorme este lugar. Atrás, 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 aquí. Eso fue aquí, eso fue aquí, eso fue aquí. Con cuidado. Puede haber animales, ¿eh? Está enorme. Es el dibujo de una mujer. Este es como una, una especie de salón, una explanada. Es como una banca, seguramente, para observar hacia allá. Me imagino que la vista debe ser impresionante porque ahí está el mar. Todo eso es el mar. Wow. ¿Ven esta estructura? Están oyendo ruidos. Cuidado, ¿eh? Se ha estado cayendo ya. Es una puerta nada más que da hacia donde mismo. Pero me imagino que esto, en algún momento, era un salón de eventos de la casa. De aquí vinieron los ruidos, pero no veo dónde se pueden haber originado. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Ay, güey, a mí se me hizo ver alguien acá. ¿Allá? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? ¿No habrá sido una sombra? ¿No habrá sido algún árbol? ¿Alguna rama? ¿Lo habrá trabado o no? Creo que sí. ¿Sí? Ok, habrá que revisar ese material. Porque me da la impresión de que estas ramas tan altas a veces confunden. Y hacen parecer que hay alguien, pero en realidad... No. La humedad. Ah, caray. ¿Ya vieron cómo está esto? Con muchos cuartitos. Esto está raro. ¿Hay alguien aquí? Parecen baños, ¿no? Sí, en algún momento quizá fueron baños, ¿eh? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Esto es una habitación. Imagínate la vista que tiene esta habitación, esta debe ser una habitación principal de la casa. Porque este es un ventanal enorme, mira, allí van las cortinas, un ventanal enorme y tiene solo el mar de vista. ¿Qué impresión? Basura. La gente, pues, viene a tomar, viene a dejar su basura, a destruir el lugar, a robarse cosas. Es una pena, pero es lo que hacen. Mira, aquí era el baño de la habitación principal. Tiene una tina. Hay murciélagos también. Muchos murciélagos. Es como un laberinto, ¿no? Sí. Guau. Hay un buen de murciélagos. Saliendo también de aquí. Ya hay más escaleras que andan hacia abajo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Mucho murciélago. ¿Todo bien? Sí. Tramparse muy seca. ¿Qué hay allá? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Tramparse muy seca. ¿Qué hay allá? ¿Todo bien? Sí. Tramparse muy seca. ¿Qué hay allá? ¿Todo bien? Sí. Tramparse muy seca. ¿Qué hay allá? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Algo se movió. ¿Dónde, güey? ¿Todo hijo de este chico? ¿Dónde, güey? ¿No se ven los murciélagos? Hay muchos, muchos, muchos murciélagos. ¡Oy! Escucho nada más cómo... Huele muy mal. Huele muy, muy mal. ¿Dónde, güey? ¿Dónde lo hice? Aquí hay una hielera, ¿eh? Muy antigua. No sé cuánto tiempo llevé ahí, pero... Se ve que ya lleva tiempo. Está ahí escaleras ahí. Todo un laberinto. Órale, ¿qué era aquí, güey? No veo nada, ¿eh? ¿Tienes algo? ¿Tú qué era? Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué creen que haya sido esto? ¿Una cocina? Aunque ya habíamos visto una... ¿Una estufa en otro lugar? Tal vez. A lo mejor tenía más cocinas. A lo mejor esa cocina era del área de servicio. Se está cayendo, güey. ¿Qué fue eso? No lo sé, fue un golpe. ¿Dónde fue? ¿Dónde vi? Nosotros. ¿Otras? No acabo de descubrir este lugar y se escuchan ruidos, pero... Pero no, no, no imagino de dónde. Nos tienen en este tramo, muy pequeño. Se siente más feo por acá, ¿eh? Se siente raro, ¿no? Como que dentro de más bajas... Ay, cuidado. Aguas porque... Está un poquito de resbalosón. Esto, güey. ¿Quién sabe para qué habrán utilizado nada más un cuarto? Está raro. Ok, vamos a seguir buscando. Es una casa muy grande y a lo lejos se escucha algo de ruido porque... Estamos cerca de una zona hotelera donde seguramente están haciendo fiestas. Donde se está escuchando algo de ruido al fondo. Y quizá en algún momento escuchemos hasta música. Pero bueno, no importa. Esto es como también un mirador, ¿no? Un mirador donde... Pues también hay que tener cuidado. Mira, hay otro piso más abajo todavía. A donde creo que podemos llegar. Ahí se ve como una alberca, ¿no? Eso parece una alberca. Y también aquí ya se han llevado parte de todos estos... Pues, ¿qué será? Barandales. De pronto da escalofrío. Aunque hace mucho calor, da un poquito de escalofrío, ¿no crees? Algunas zonas como esta. ¿Qué fue eso? Fue yo. Ok. Con cuidado. Ok, ¿les parece si... Si bajamos? Digo, aquí no hay más que una pequeña explanada. No está tan espectacular como la de arriba, quizá. ¿Si bajamos? Digo, aquí no hay más que una pequeña explanada. No está tan espectacular como la de arriba, quizá. ¿Si bajamos? Digo, aquí no hay más que una pequeña explanada. No está tan espectacular como la de arriba, quizá. Pero se me hace curioso que esté... Este piso, ¿no? No le veo tanto sentido a este piso. Muchas figuras en el suelo, pero son todas geométricas. Con cuidado atrás. Son unos 15 años, por lo que alcanzo a escuchar. Cuidado aquí a la bajada. Está difícil, ¿no? Está un poquito complicado. Paso. Uy, qué difícil está ahí. ¿Se puede o no? ¿Seguro? Es mejor, sí. Ya llegamos a la alberca. Uf. Esto. Wow. ¿Ven cómo se... Ay, cabrón, ¿qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se oye muy fuerte arriba de mí, ¿eh? Arriba de mí se escuchó muy fuerte. A lo mejor un ave voló. Pero fue como un golpe. Guau. Es una alberca seca completamente, ¿verdad? Está seca y bien conservada, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Guau. Y hondo, ¿no? Pues sí, está un poquito hondo porque... Pues... Al menos aquí sería como un metro sesenta. No, sí, un metro sesenta más o menos. Vamos a ver un chingo de nascos. Cuidado. No manches, será un albercón, ¿eh? Porque aquí se pone más grande todavía. O más hondo. Vean nada más. Aquí ya no está cubriendo completamente. Es impresionante cómo ha crecido toda la maleza dentro de la alberca. Cómo hay árboles. Está rarísimo todo esto, ¿no? Cómo es que la naturaleza busca nuevamente regresar a donde en algún momento estuvo. Yo creo que hay que empezar a buscar la salida porque llevamos ya mucho rato aquí buscándole. Y no solo eso, no es por el tiempo que llevemos, sino porque al parecer el evento que tienen los hoteles, pues, es difícil porque hay música muy alta. Entonces, ni siquiera nos dejan identificar muy bien cuáles pudieran ser los sonidos o las situaciones paranormales que pudiera haber aquí. Aún así, creo que tenemos algunos detalles interesantes para analizar, algunos detalles buenos que pueden haber salido ahí en las cámaras. Algunos ruidos, algunos sonidos raros, no sé. Pero bueno, creo que es momento de que nosotros desde aquí nos despidamos porque va a ser imposible. Va a tardar muchísimo, todo el ruido que tenemos ahí atrás es de la zona hotelera, va a ser verdaderamente imposible. Ayúdanos a compartir este video. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Esto. Esto es lo que pasa. ¡Gracias!